hey qué tal cómo están se encuentren bien donde quiera que estén con salud y claridad en su camino y hablando de caminos vamos a probar esta salsa que traje de eeuu goku korean hot sauce slow heat seriously complex extra spicy dice que es más picante no normal ahí está también en la referencia de lo picante qué les parece aquí dicen made with loco y medio difícil pronunciar eso pero que es hecho con la pasta de y viene directamente de corea se ha hecho con aquí coreano realmente y le hacen en eeuu o se le ve bacán y digo tengo unas ganas y bueno preparé unos taquitos para probar la salsa y le voy a abrir aquí con ustedes bueno creo que toca eso de aquí vamos a sacar a ver qué onda a ver a ver qué pasa por ahí por ahí parece ahí está ya ya lo logré abrir tenía unas ganas de probar esta salsa huele rico pero es como un olor que alguna vez he olido este bueno dice que es bueno para pizza huevos vegetales fried rice dumplings chicken sweet savory spicy earthy no tiene fructosa entonces sí 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 que quema no ingredientes agua hot peppers pastes syrup water hot pepper powder salt wheat bueno algunas cosas más ahí está les voy a les voy a indicar mejor así para que puedan ver ustedes mismos a ver si se nos enfoca bonito a ver por ahí por ahí ahí está ahí están los ingredientes si quieren pausan y pueden ver ahí pero lo que yo quiero es ya probar aquí están miren esa consistencia como les digo tiene un aroma como un poco de vinagre no pero súper rico me imagino que es el tiene un como ahumadito o algo así ahí está vamos a probar rico está dulcecito tiene un sabor dulce pica como del 1 al 10 ha de estar tal vez en un 3 o 4 vemos que pica mucho pero está rico pero a otra gente de pronto les pica más si no están acostumbrados a comer tanto aquí pero miren está bueno pero miren está bueno refrigerate after opening si está bueno está bueno está bueno está bueno 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 y si han probado ustedes escriban a ver qué tal está y ahora sí le vamos a poner la tapa para poner en nuestro taco de ley con tacos de ley con un taquito aquí está de estos taquitos ven que ricos vamos a ponerla en esta de aquí ahí está vamos a ver qué onda vamos a ver vamos a ver esta nos combina no está de aquí mmm 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 ya se me deshizo el taco pero está ricaso realmente está rico ese me gustó me gustó si está recomendado hasta mmm con este taquito va a quedar delicioso no me toca usar una cucharita para se me destrozó el taco mmm 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 ya nos vemos ya nos vemos UPAi Chani UPAi Chani CAYACAMA CAYACAMA OVICE NOU GYES AROUND TAKE CARE ABRAZOS ABRAZOS CHAU CHAU YA NOS VEMOS ¡Gracias!